La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha firmado una resolución por la cual los profesionales de la enfermería están capacitados para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios. De este modo, 20.000 enfermeras podrán prescribir medicamentos si cumplen con el único requisito, llevar más de un año trabajando en instituciones sanitarias. Una medida que el CECOBA defiende ante la crítica aislada de algunos médicos. No es la crítica de todo el colectivo. Y lo único que hemos defendido, una profesión sanitaria con plena competencia técnica y científica, poder utilizar las herramientas que nosotros necesitamos para nuestro trabajo. La enfermería lleva mucho tiempo recomendando y cuidando al paciente y por ello desde CECOBA se insiste en la aptitud enfermera, tanto en la preparación profesional, científica y técnica. Del mismo modo, el CECOBA reivindica que se modifique la conocida popularmente como ley del medicamento, para que las enfermeras puedan prescribir al mismo nivel que podólogos y odontólogos. Una persona que se responsabiliza de indicar un fármaco se está responsabilizando con un seguro de responsabilidad civil y con unas consecuencias que pueden ser tanto civiles como penales en caso de error. Por lo tanto, ¿qué más garantía para el usuario? Que alguien diga, eso te lo tomas porque te lo recomiendo yo. Yo creo que todo lo demás son debates que no llevan nada más que a enfrentamiento, a pérdida de tiempo y sobre todo a una posición que la sociedad creo que no llega a entender. Una medida que da seguridad jurídica a una práctica que la enfermería ya realizaba dentro de su competencia y que viene a visibilizar la multidisciplinariedad de la enfermería. La respuesta de cara a que las enfermeras asuman su nivel pleno de competencia técnica y científica, eso sin duda alguna también aliviará esa presión asistencial que tienen muchas veces los médicos en sus consultas en atención primaria principalmente. Las enfermeras en su atención domiciliaria, en sus consultas de atención primaria, pueden precisamente hacer una muy buena labor con el tema de la adherencia. El prescribir en materia de nuestra competencia todo lo que necesitemos, todo lo que necesite el usuario, es nuestra responsabilidad y por lo tanto indiquemos todo aquello que realmente nos hace falta para hacer bien nuestro trabajo. La acreditación de la enfermería para prescribir ayudará en muchos aspectos a las profesiones sanitarias, pero sobre todo y como siempre, enfocada hacia el bienestar del paciente. Gracias. Gracias. Gracias.